Luego de los lamentables actos terroristas que cobraron la vida de personas inocentes en Reynosa, el diputado Edmundo Marón Mansur hizo un llamado a las Fuerzas Armadas Federales para cerrar filas con la Policía Estatal y trabajar por la seguridad de las familias reinocenses y tamablipecas. No abandonen a los ciudadanos, dijo, todos estamos llamados a cerrar filas antes que las amenazas suban de nivel y lleven a una desgracia mayor al Estado. Es momento de trabajar juntos por la seguridad de las y los tamablipecos, expresó en la Tribuna Legislativa. Puntualizó que los tamablipecos no quieren regresar a esos momentos de inseguridad donde imperaba el miedo e intranquilidad. Lo que se quiere es paz para nuestras familias y seres queridos. Por eso, se requiere que nuestras Fuerzas Armadas Federales trabajen en equipo con la Policía Estatal. De acuerdo con el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, resaltó que Tamaulipas se encuentra entre las 10 entidades del país con menos delitos de alto impacto. Son datos de la federación que demuestran cuánto se ha avanzado en temas de seguridad. Los delitos han venido decreciendo en los últimos años. Esto no es obra de la casualidad, es obra de las acciones acertadas que desde el 2016 se han aplicado en Tamaulipas, manifestó el legislador. Sin embargo, Montmarón lamentó el triste acto de terrorismo vivido en Reynosa, el cual duele a todos y es algo que no puede seguir sucediendo en Tamaulipas. Desde la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, en Canal 10.1, encontraste la noticia. ¡Suscríbete al canal!